Oración a Nuestra Señora de los Ángeles Salve, Señora y Reina, Santa María, Madre de Dios, Virgen que se convirtió en la Iglesia, elegido por el Padre en el Cielo, consagrado por su amado Hijo, su Espíritu, el Consolador, y en ti estaba y sigue estando toda la plenitud de la gracia y todo lo que es bueno. Salve su palacio, salve su tabernáculo, granizo su morada, granizo su bata, salve su sirvienta, salve su madre, oh Santa Madre, dulce y justo a la vista, para nosotros suplicar al Rey, tu querido Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la muerte por nosotros entregado, que, en su piadosa clemencia y en su virtud de su Santísima Encarnación y una muerte amarga, puede perdonar nuestros pecados. Santa Virgen María, entre todas las mujeres del mundo no hay nadie como tú, eres la Hija y la sirvienta del más alto Rey, Padre del Cielo. Eres la Madre de nuestro Sagradísimo Señor Jesucristo, eres la Señora del Espíritu Santo, implora por nosotros, con el Arcángel San Miguel y todos los poderes del cielo y todos los santos, a tu Santísimo y Amado Hijo, nuestro Señor y Maestro. Amén. Amén.